Ya está ingresando al estudio de El Destape Radio, al nuevo estudio. Es tan grande que está ingresando y le lleva un ratito llegar hasta el lugar en la mesa. Pero ya está con nosotros Carlos Zanini, procurador del Tesoro actualmente, el jefe de los abogados del Estado, para que entiendan ustedes de qué se trata el cargo, y exsecretario legal y técnico de los tres gobiernos kirchneristas, de Néstor Kirchner y de los dos de Cristina Fernández de Kirchner. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, y bienvenido acá. Muy lindo el estudio, vine a eso, vine a ver el estudio. Claro, quería conocer. Está lindo, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Amplio, cómodo, no es lo tradicional de una radio. No, no. Donde están encerrados ahí en un cubículo, esto ya tiene... Claro, es para los medios, es para los medios actuales, medios digitales. Exactamente. Acá vas a... Todo eso son cámaras, te aviso. Te dijimos que venías a una radio, pero hay cámaras por todos lados. Así que, bueno, muchas gracias por haberte venido hasta aquí y tenemos muchos temas para conversar con vos. Quiero arrancar por una noticia de las últimas horas que tiene que ver con la liberación de estos jóvenes de miembros de Revolución Federal, este violento grupo anti-kirchnerista, que hablaba de matar a Cristina, de matar a Máximo, y que ahora la Cámara Federal de Comodoro Pi resolvió liberarlos, justo unos días antes de que Cristina vuelva a hablar en público. Sí, va a hablar ahora en los próximos días. ¿Cómo lo tomás vos y cómo estás viendo también toda esta causa? Yo respecto de las prisiones preventivas, tengo una postura muy firme en contra de toda prisión preventiva. No estoy en condiciones de evaluar si en este caso era necesario o no. Lo que me parece peor de todo es el mensaje de impunidad, que dan como si no hubiera ocurrido el atentado a Cristina. Y creo que es un atentado que marca un quiebre entre el pacto democrático que viene de 1983 para acá, reforzado en el 94 con la reforma de la Constitución, en donde un sector de la política, porque no son ausentes de la política, ni estos que han sido liberados, ni los que atacaron a Cristina, un sector de la política está pensando en que eliminar al otro puede ser una solución política. Y eso es malísimo. Y que el Poder Judicial tenga una actitud que no tenga en cuenta los mecanismos que se instalaron en la propia Constitución para defensa de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 36, que habla de una... Tiene, digamos, desde el 94 para acá, la democracia tiene más valor. La democracia, la Corte del 30, que es lo más conocido, o la Corte del 43, habían convalidado golpes. El artículo 36 parece ser como que es un remedio a eso. Pero hay otros puntos de refuerzo de la democracia y delitos contra la democracia que deberían tenerse en cuenta en este tipo de cosas. Yo, repito, no soy partidario de la prisión. No, de hecho vos sufriste prisión preventiva. Porque la he sufrido y porque sé lo que significa. Y creo que con los medios actuales para investigación, la persona puede estar en condiciones de no poder borrar datos o rastros si es bien vigilada o si la justicia actúa rápidamente y bien. Pero estamos hablando de una deformación del concepto de justicia. Yo creo que esta gente que hace estas cosas no está haciendo justicia. Por eso hablo de Poder Judicial. Sé que no son todos los miembros del Poder Judicial, pero justamente están ubicados estratégicamente para poder consolidar un esquema de impunidad para algunos y de persecución para otros. Pero vos ves entonces un mensaje y un fomento a la violencia en estas medidas judiciales. Yo creo que en definitiva deja sin ninguna responsabilidad, así, muy livianamente, a quienes rompen el pacto democrático. Quiero que deberían defender con más fuerza el valor democracia. Porque si todos empezamos a pensar que la muerte es una solución, este país no tiene futuro. Hace unos días vino Máximo Kirchner acá y nos contó de una discusión que él tuvo con sus compañeros, no sé si vos has participado en esa discusión, respecto de si usar chaleco antibalas o no. Y que él dijo, bueno, yo no voy a usar un chaleco antibalas porque no nos van a llevar a esa situación, a tener que hacer política con miedo de estar rodeados de personas a las cuales queremos... Creo que ese es el objetivo. Creo que lo han dicho declaradamente, Morel creo sobre todo, que tengan miedo de ser kirchneristas. Bueno, ya lo han tratado, ya lo están tratando de hacer. Además del gran ataque que hay en la reputación a Cristina, en todas las causas que le inventaron, está el metamandato para que los demás tengan miedo. Si le pasa eso a Cristina, que es la líder, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Entonces, es todo un mensaje mafioso que se tira hacia el interior de la sociedad. Hay distintas formas de resistirlo. Una muy válida, no sabía que había declarado esto Máximo, pero sé que es valiente y sé que es una persona muy reflexiva y que me llama la atención porque se distingue mucho del resto de los políticos esta reflexión permanente que él hace sobre los propios acontecimientos. Yo por eso lo rescato como una nueva dirigencia que está apareciendo, que tiene muy sólidamente afincados los principios democráticos y además tiene bien claro qué es lo que quiere en la política cuando participa. Sí, pero digo, y siguiendo eso, ahora va a reaparecer Cristina por primera vez, pasaron dos meses desde el atentado. ¿Pensás que cambió la forma en que Cristina puede manejarse en público, que hay riesgo de vida para ella? Yo creo que lo que buscaron fue matarla. Porque saben que sin Cristina, todo el colectivo político que se referencia en ella, termina siendo un colectivo diverso y de muy difícil unidad. El objetivo era de muy corto plazo en la política, porque yo supongo que el movimiento popular puede regenerar su situación a partir de crisis. Confiaron en que matándola se dejaba molestar. Es una cosa como hace el femicida con la mujer a la que ataca. Es ese contenido que yo le encuentro. De todas maneras, el hecho indica que alguna previsión hay que tomar sin que se llegue al extremo, es que pierde el contacto con la gente, porque lo que mejor hace, lo que más siente, lo que mejor le hace, es el contacto con sus partidarios. Y transformar eso en una cosa como la del PRO, de rodearse de rejas, rodearse de chalecos y custodios, me parece que no es bueno. Que debiéramos reclamar para todos la libertad, que debiéramos todos brindarle la seguridad de que se puede estar en paz, debatir, decir la verdad política que uno tiene, sin temor a que nadie venga a tomar represalias. No ocurre solamente en la Argentina. Mirá el caso del esposo de Pelosi en Estados Unidos, con un martillo, que buscaron los mismos objetivos. Es como que se ha mundializado esto salvaje. No, es que en casi todos los países los presidentes tienen riesgo. O sea, Evo Morales tuvo un montón de intentos de asesinato, Lula tuvo que terminar la campaña con chaleco antibalas, Petro tuvo que hacer la campaña con chaleco antibalas, ni hablar de Estados Unidos que tiene magnicidios directamente. en su haber, o sea, pero acá no teníamos eso. Esa hipótesis de conflicto. Pero las malas noticias se expanden rápidamente, y los malos ejemplos también. De modo que por ahí es importante que la justicia tome el caso con la verdadera importancia que tiene. Y vos que la conoces, digo, está escuchando mucha gente que está preocupada en términos personales incluso por Cristina, y vos la conoces hace ¿cuántos años? Yo la conocí en el 84, Cristina. ¿Cuándo nací yo? O sea, la conoces hace 38 años. Cuando yo fui a Río Gallegos. Hace una lijarada. Claro. Yo le decía... De toda mi vida. Yo hablaba este viernes, no, este sábado, con un grupo de abogados, estaba dando una charla en Río Gallegos, y sacaba la cuenta que todos ellos habían vivido todo el tiempo en democracia. Porque eran sub-40, eran gente que ya... Claro, somos la generación democrática. Y les contaba que yo tenía grandes problemas con la propia enseñanza a la que yo quería integrarme porque quería recibirme de abogado, porque los abogados que me enseñaban derecho constitucional, o eran funcionarios del gobierno de facto, o hablaban de una constitución que no estaba vigente. Claro. Y yo quería que ellos valoren la importancia que tiene haberse criado en democracia, haber vivido siempre bajo la constitución, y pensando que hay una solución si llega a haber un golpe de Estado. Uno ya no tiene temor a que lo lleven de la casa. Eso tiene que darnos un tipo de dirigencia con más audacia, con más despreocupación por esa... Y con menos miedo. Cristina es muy valiente. Bueno, mi pregunta era eso, digamos. ¿Cómo está? Y tiene plena conciencia de su papel histórico. Yo creo que... Yo conocía mucho... En el hecho este de asistir a Néstor y asistir a Cristina, conocí también, qué sé yo, a Alfonsín, a otros presidentes. Y yo los distingo a ellos dos porque creo que tuvieron una visión estratégica del país que querían, mucho más firme que el resto. Muchos llegaban... El propio Alfonsín llegó e hizo cosas heroicas en el gobierno. Sí. Pero creo que no tenía, ni se había planteado, ni tenía el equipo suficiente como para solventar un país distinto. Y eso que hizo cosas muy buenas como el juicio a las juntas, como el tratar de trasladar la capital del lugar. Pero era evidente que o eran impulsos o eran cosas que no tenían el apoyo de todo el conjunto que lo acompañaba. Néstor y Cristina vienen a encarnar un tipo de presidentes distintos, con un país en la cabeza que quieren construir, con las cosas muy claras respecto del objetivo de obtener y un caminar hacia esos objetivos estratégicos siempre. En eso, muy parecido a lo que fue Perón en su tiempo, que trató de armar un país. Nosotros descubrimos hace poco, hace unos meses que venimos estudiando. El 7 de noviembre se cumplen 70 años de que se reglamentó la ley que creó el Cuerpo de Abogados del Estado. No sabíamos ninguno cuando empezamos a investigar que el primer punto del primer plan quinquenal fue la creación del Cuerpo de Abogados del Estado. El Estado de la Defensa. Pero el concepto es ese, necesitamos estructurar un Estado, tenemos que tener un Cuerpo de Abogados coherente, disciplinado, que defienda los intereses de ese Estado. La verdad, una visión estratégica propia más de lo militar que de lo político en aquella época y que marca la importancia en temas institucionales que se le ha negado haber tenido al peronismo. Siempre se trata de vender que el peronismo es el que no le importan las instituciones y nosotros o son republicanos o son demócratas o son institucionalistas. Mentira. Gobiernos de la idea de ellos, por ejemplo, después de haber discutido, fíjate vos, la Constitución del 49 se discutía porque decían que los dos tercios no se habían contado contra el total de miembros, sino contra el total de miembros con capacidad de votar dentro del Congreso. Había dos o tres enfermos que no se tuvieron, dos personas o tres que no participaban del Congreso porque no habían podido asumir como hipólogo, quería que se los tuvieran en cuenta los mismos para los dos tercios. Y después a esa Constitución que discutían en ese punto que si se quiere, porque después de votar la declaración de interés en la reforma, tienen las elecciones y viene el funcionamiento de la convención constituyente. Todo eso se hizo y lo bajaron de un plumazo el 27 de abril de 1956 con una proclama, ni siquiera con un decreto, ni siquiera con un DNU, una proclama, porque así se titula, la proclama del 27 de abril. Y firman, tiene la particularidad esta, firman presidente, todos sus ministros y el vicepresidente también. Así que firma Aramburu y firma Isaac Rojas. Y hablan, sus herederos políticos, hablan de que son más institucionales que él. Pero es como una maldición. Claro. Derogaron una constitución, digo, te lo voy a resumir en un tuit. Los que le hicieron el golpe a Perón derogaron una constitución con una proclama. Claro. Los instituciones, los republicanos. Claro, porque... Bueno, pero hoy hay acordadas que valen más que leyes también. Claro, hablando... Esas cosas pasan. Está en el tema. Está en el tema. Bueno, evidentemente, el hecho de que un juez pueda estar subrogando como un máximo de dos años, es muy significativo. Brugli y Bertuzzi llevan cuatro años en el lugar donde están y sacando las cosas que sacan. Bueno, eso explica por qué están en ese lugar. Y no hay, digamos, mañana cumple dos años. Es decir, el 3 de noviembre fue la fecha del... De las nombramientos. Del persaltum de la corte, que le dio la continuidad. Por eso la nota del ministro. Pero yo le comentaba a estos abogados, si me permite, no sé cuánto tiempo le llevo a ustedes. Tenemos que estar a las 7 de la tarde. Vamos a tener que mandar una tanda en algún momento. Porque nos hacen creer esto, yo hablando de esto, de lo institucional que ha sido el peronismo y en general los sectores populares en la Argentina. Y lo mal que ha sido la educación de los demócratas porque a nosotros nos enseñaron derecho constitucional y nos ocultaron cosas. Yo siempre viví quejándome de que no nos contaban la parte política de los fallos, qué sé yo. Estudiamos Merbury versus Madison y no sabíamos que Marshall, antes de ser juez de la corte, había sido secretario de Estado antes que Madison. Y los dos eran parte del mismo proceso de la constitución de Estados Unidos. Marshall no escribió en El Federalista, pero estaba ahí. Y en la Argentina nos hacen creer que son muy institucionales y que todo empezó bien después de 1853. Y yo, mirando, comparando fechas, me doy cuenta. En 1853 la constitución decía que no podía modificarse antes de los 10 años y se modificó en 1860. Sí, sí, se arrancó así. Y ojo, que fue una muy buena modificación. Sí, 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 pero no la agumió. Porque como se pidió, desde la provincia de Buenos Aires se le instalaron requisitos de respeto a los derechos provinciales, al derecho público provincial y a las autonomías provinciales que reclamaba para sí la provincia de Buenos Aires. De modo que todo el resto de las provincias, las que existían en ese momento y las que no existían, tuvieron mecanismos de defensa. Por ejemplo, el Congreso no se puede meter en sus asuntos, la Corte Suprema no tiene potestad sobre sus temas judiciales. Esas son cosas que se instalaron en 1860. Pero yo, me llamó la atención porque mirando la discusión en la convención de 1860, lo veo a Sarmiento diciendo, mal de la constitución de 1853, dice, fue dictada en un cuartel. Y pocas palabras después, bueno, dice, pero este está entre los vapores de pólvora, de pavón y cepeda. Es decir, tenía una... Le faltaba ese formato formol o broncificado. Él hablaba como un ser humano y hasta se pegaba a sí mismo. Y pocos supimos, en la universidad prácticamente ninguno, que el primer golpe que fue consentido por una corte, no fue el de 1930, fue el de 1860 contra Derqui. Que muchos saben, muy pocos saben que fue presidente. Derqui y su vice, Pedernera, que estuvo después Pedernera, unos 20 días presidiendo también hasta que cae totalmente el gobierno. Fíjense usted que hay una sincronía entre Urquiza y Mitre cuando se cuenta. Y encontramos un fallo de la Corte Suprema de aquel entonces. Sería la segunda corte, porque la primera no se pudo formar, la de 1853. La de 1864 sí se forma. Y en un caso, que es Valdomero Martínez con 11, creo que es el otro, en un caso de una letra a la vista, había intervenido cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mitre, y todavía no era presidente, pero había tomado una decisión presidencial, declarar inválida esa letra a la vista. ¿Y a qué criterio acuden los jueces, entre los que estaba Gorostiaga, como componente de la Corte, el derecho que da la revolución triunfante y asentida, y los graves deberes que impone la victoria? Es decir, esto de que... No es nueva una corte... Claro, yo veía, por ejemplo, hoy el procurador interino Casal, dice que hay que revisar la causa... Dólar futuro. Dólar futuro para preservar el derecho de defensa. Es decir, los que estaban acusados fueron sobreseídos y él supuestamente en beneficio de los sobreseídos pide que se haga un juicio en lugar de eso. La verdad que es... Bueno, tenemos otro caso, discúlpeme que me vaya a terminar poniendo otro referencial. El caso de la Cámara Comercial que suspende la tramitación de la causa de quiebra del correo, dice en su fundamento, bueno, para evitar mayores demoras vamos a suspenderla. Las demoras se podrían producir si había un fallo favorable a que la competencia sea del Tribunal Superior de Justicia. Mientras eso no ocurra, estamos. Esto es un fallo... Ahora, Carlos, te paro un segundo. Bien, gracias. Sí, así podés tomar agua también. Todos los días tenemos algún fallo que hace estas cosas que vos acabás de plantear. En el caso de Correo Argentino lleva más de 20 años. En el caso de Casal hoy, dólar futuro. Ayer la Cámara esta que libera a estos violentos. La misma sala sobreseyó a Macri diciendo que las mamás que le iban a llevar una carta siendo familiares de la hora de San Juan eran terroristas que podían atentar contra su... Y así todos los días tenemos un fallo. Y la gran pregunta es por qué este gobierno no logró cambiar este Poder Judicial. Básicamente porque no han tenido las manos suficientes en... Primero, no sé si... Digamos, no se tomaron medidas que pudieran haber correspondido a otros poderes. Y segundo, porque no hay una mayoría suficiente en la Cámara de Diputados. Y en el Congreso en general hay cosas, digamos, hay trámites que han quedado paralizados y que están esperando su tratamiento. Y eso es porque hay una paridad de fuerzas dentro de las cámaras legislativas. Creo que cuando se pudo tomar otro tipo de medidas no se las tomó. No quiero entrar en detalles porque no me quiero transformar en una lista de la política. Porque en definitiva... No, no, te lo pregunto como parte importante del gobierno. O sea, nosotros hemos sido muy críticos a cosas que no se han hecho. Por ejemplo, Alberto podría haber sacado a estos dos jueces por decreto porque fueron nombrados por decreto. Sí, bueno, está la discusión de si eso podía haber sido. Yo creo que lo peor que puede ocurrir es declararse vencido antes de dar lucha. Yo sé que Néstor, puesto en la disyuntiva, el 4 de junio, de un discurso porque la corte lo estaba apretando para dolarizarle la economía. Y resistió y trató de armar una nueva corte. Que lamentablemente pensó con los años que estaba puesta ahí para cumplir con la vieja jurisprudencia. Pero ahí Néstor jugó a fondo contra la corte. Se puede jugar a fondo cuando uno evalúa... Con el 22% de los votos. Claro, no tenía... Es más... ¿Alberto debería haber hecho algo similar de jugar a fondo? No me quiero poner en el lugar de decir lo que otro debiera haber hecho. ¿Entendés que no? Probablemente haya habido... Hay circunstancias que yo no conozco, que no sé por qué no se tomaron algunas decisiones. Si se podía llegar a otro lugar, no sé. Lo que yo creo es que cuando hay correlación de fuerzas en contra, es necesario trabajar para revertirlas. Y una manera de trabajar para revertirlas es produciendo cosas que te traigan apoyo popular. Yo creo que en esto... Mira, yo estoy aburriendo a los que me quieren escuchar con un ejemplo de un indio en el Chaco. Que lo había comprendido a Perón más que muchos de sus propios militantes. Escalabrini Ortiz, que no sé si ustedes sabían, era agrimensor. Estaba seco como... No tuvo la suerte de Navarro de armar un medio, poder hacer con las redes... No tenía cómo solventar sus revistas, todo lo que él estaba haciendo. Se fue a medir campos. Y anduvo por Córdoba, anduvo por La Pampa. Y termina en el Chaco y tenía un secretario que lo acompañaba. Se van a un bar de mala muerte cerca del Invenetrable y entra un indio. Y el indio los mira, así como el pasar, y aprovechando la mirada, el secretario de Escalabrini, que era el que le tenía el Teodorito para firmar, le dice, indio, ¿cómo estando? Si el indio lo miró en un primer momento... Esto lo cuenta Galazo en un pequeño librito sobre la vida de... De Jauretche. No, de Jauretche, de Escalabrini Ortiz. Ah, de Escalabrini, perdón. El indio los mira, hace sus cuentas y dice, ¿Perón estando? ¿Patrón pagando? ¿Indio estando bien? ¿Se dan cuenta? Digo, ¿qué magia tenía la actividad de aquel perón que hizo que ese indio, en el Impenetrable, supiera de su existencia? Pero además de saber de su existencia, que estaba del lado de él. Creo que estas son las cosas que... Él había nada más que debido a los beneficios del Estatuto del Peón Rural, evidentemente, no se debe haber tratado de otra cosa. Pero ahí, sabía que había un gaucho que lo estaba ayudando, como decía el Martín Fierro. Estamos hablando con Carlos Zanini, procurador del Tesoro de la Nación. ¿Beldick? Carlos, evidentemente sos un amante de la historia, ¿no? O sea, se nota que te gusta explorarla, leerla, y la usás como punto de análisis. Y te pregunto lo siguiente, ¿vos qué imagen pensás que está dejando este gobierno para la historia? Y si pensás, ¿qué se va a leer como parte de lo que fueron los tres gobiernos anteriores o no? Es muy difícil contestar así en caliente. Y además, los análisis se hacen cuando los gobiernos terminan, ¿no? Siempre hasta cinco minutos antes hay posibilidad de mejorar. Yo siento que gran parte de la militancia tiene una frustración en sus expectativas, que esperaba más. Y yo no convivo tranquilo con ese pensamiento. Entonces, estoy siempre tratando de ver cómo podemos mejorar, cómo podemos estar a la altura de circunstancias. La situación es muy mala. Nosotros hemos perdido mucho tiempo sin decir lo que realmente le pasaba al país. Yo, por ejemplo, estamos interviniendo en la causa del Fondo Monetario Internacional. Ahí tenemos un panorama en donde no se respetó ninguna norma argentina. Y no hay jueces argentinos que tomen conciencia de eso. Pero más allá de eso, nosotros como pueblo, no el Poder Judicial, como pueblo, debiéramos tener una gran defraudación con lo que hizo Mauricio Macri en el gobierno. Porque él apostó a endeudarse. Cuando los que le habían prestado el dinero para ganar su plata en la bicicleta financiera que habían ellos mismos montado, le pidieron la plata y le decían, mirá, esto no va más. Y él acude al Fondo Monetario Internacional para pagarle a los bancos. Él lo dijo públicamente. No estoy tomando parte de ninguna causa. No está defraudando, no está haciendo una administración infiel a quienes lo pusieron, quien hace eso. Porque él tenía la administración de los argentinos. Y fue a devolverle la plata a los banqueros para que la paguen los argentinos. Es terrible. 45 mil millones de dólares que no vinieron a obras en la Argentina, que no se ven en ningún lugar de la Argentina, que están en los bolsillos de los mismos fondos de inversión que hicieron el gran negocio. Es decir, yo saco la cuenta, la ganancia de esos fondos de inversión, BlackRock, todo lo que quieras nombrar, la está pagando el pueblo argentino. No la pagó Macri. Entonces no hay ahí una administración infiel. A partir de ahí, transformarlo en una cuestión penal es muy difícil. Es muy difícil por la normativa, por la letra. Si vos vas para arriba, el Fondo Monetario Internacional, no tiene quien le diga usted prestó mal, violaron los estatutos. No tiene quien le diga usted violó los estatutos, váyase el director del Fondo Monetario. Y podría esbozarse alguna, ¿sabes qué es lo que hacen? Una auditoría externa. Para que les diga si estuvieron bien o mal. ¿Qué va a terminar dentro de 10 años que le va a decir está mal? ¿Cómo le va a prestar esa? Porque la plata, si el Fondo Monetario tiene instalado que ayuda a los países. En realidad acá no ayudó a la Argentina. De hecho las autoridades ya cambiaron del Fondo Monetario, ya no son las mismas. Pero no tuvieron la responsabilidad. Al interior de la Argentina son inmunes, porque tienen el tratamiento de los embajadores. Y al exterior de la Argentina no tienen supervisión. Entonces estamos en un lugar de no justicia. Y el país, lamentablemente, no puede repudiar así esa deuda sin pelearse con todo el mundo. Podría ir, lo han dicho algunos tratadistas en Londres sobre todo, como es una deuda irrita, podría ir a la Asamblea de la ONU a pedir que la Corte Internacional de Justicia se declare, se declare en el tema o que la ONU... Yo me imagino un procedimiento similar al que se hizo con el tema de reestructuraciones de deuda, que hubo una resolución de la Asamblea de la ONU. Podría haber algo así, pero no pasa de eso. Y al interior de la Argentina es muy difícil llevar adelante esta investigación. Nosotros estamos como creyentes y nos encontramos con que tenemos que el Banco Central... La causa la tiene la misma jueza que el atentado contra Cristina. La misma y nos acaba de decir, por ejemplo, que no podemos conocer el nombre porque nosotros fuimos a buscar quiénes son los que desarmaron posiciones en el EBAC para comprar dólares y llevárselas. A ver si encontramos ahí algún... Y no nos dejó. ...algún descuidado. Y estamos accediendo a los códigos de cliente y a los códigos de comitentes que hay en la caja de valores, pero no nos deja ver el nombre de las personas. Es como si no quisiera que avancemos en la investigación. Lo estábamos pidiendo. Hoy lo pedimos. Trabajamos con detalles. Pero uno siente que choca y no obtiene una respuesta si no es la que favorezca al gobierno de Macri o a los funcionarios de Macri. Nosotros tenemos otra... Tuvimos que iniciar. Esto para hablar de la institucionalidad del peronismo y los republicanos. La renovación de autopistas del Sol y autopistas del Oeste fue digamos un no tengo en cuenta la ley de procedimiento administrativo, no me importa nada, yo firmo lo que sea. Firmaron cuando ya no podían hacerlo, firmaron quienes no debían hacerlo y concedieron derechos que no debían haber sido. ¿Y qué hizo el gobierno? Se presenta en un juicio para que un juez diga si tiene razón es nulo ese contrato y no rige más. Estas concesiones vencían en el 18 y en el 20. Ahora vencen en el 30 sin licitación. Esto pareciera ser que no escandaliza a nadie menos a gente que está... Porque hay una causa penal que está tramitando de la que no se conoce avance y está esta causa que ahora hemos iniciado nosotros que vamos a ver cómo nos va pero es como como que la lucha es grande y hay todo un sector del poder judicial que no que arrastra los pies cuando se trata de mirar para el lado del macrismo y sin embargo algunos de ellos fueron muy útiles para la persecución a Cristina la persecución bueno al que habla y han sido casos emblemáticos yo me resisto a decirle loafer porque loafer quiere decir guerra jurídica en una traducción más bien literal y esto si algo ha tenido de poco es jurídico ha sido anti jurídico todo lo que han hecho yo creo cometido delitos para poder perseguir a personas o por lo menos han faltado a la forma a partir de este retrato que estás pintando de la justicia pero además también de la responsabilidad o la conducta del gobierno de Mauricio Macri frente al endeudamiento frente a distintas acciones que se tomaron las firmes regulares de contratos ¿por qué sigue siendo competitivo Macri hoy para una parte de la sociedad? no te digo que vaya a sacar el mismo porcentaje pero por lo menos hay un porcentaje de la gente que todavía lo escucha y le cree creo que la población no piensa en términos de derecha e izquierda de buenos malos está buceando para encontrar un camino y va buscando si la política no da respuestas va buscándose cualquier lado y hay quienes cada vez más están preparados para recibir el descarte de la política para recibir ese se paran en el lugar donde va a pasar el viento de putear a todos los políticos ¿no? nosotros en definitiva pudimos aparecer en la política nacional porque la crisis del 2001 había barrido toda una clase política eso nos creó una oportunidad y creo que fue muy venturoso que la capturara a esa onda Néstor Kirchner si la gente lo que quiere es vivir bien no quiere inflación no se enreda en estas cosas ni va a entrar nunca al detalle de estas causas judiciales de las que yo hablo los análisis no se hacen desde ahí me parece que la gente vota por valores si a vos te dicen a tal lo tomó preso la justicia están dando un mensaje al que al 90% de los argentinos le va a parecer saludable que la justicia actúe ¿no? entonces no se entra al detalle y no se entra al detalle de analizar lo del fondo cuando uno va a votar vota en escenarios determinados me parece que que la competitividad de Macri como la de Bolsonaro como la de todos que se parecen a él en el exterior están primero encaminadas hacia derrotas como la de Macri y la de Bolsonaro pero a condición de que los sectores que realmente quieren defender los intereses populares se organicen de una manera adecuada tengan cuadros solventes y puedan dar resultados una vez que estén en el gobierno no se trata solo de ganar elecciones sino de obtener resultados en la gestión de gobierno no tener el pretexto siempre a mano yo digo el que se juega estar en la política tiene que tener el temperamento suficiente como para no amedrentarse ante ninguna dificultad encararlas a todas le puede ir bien mal no hay un seguro de que ganes todas las elecciones no hay un seguro de que siempre te vaya bien pero un poco tenés que ser testarudo de tratar de aplicar tus puntos de vista ya que te tomas el trabajo de dedicarte a la política Carlos recuerdo que estamos hablando con Carlos Zanini procurador del tesoro ex secretario legal y técnico de los tres gobiernos de Néstor y Cristina hace unos minutos dijiste que hay una parte del electorado del gobierno que está muy frustrado y hace 40 minutos venimos hablando de la dificultad que hay para llevar adelante algunas decisiones del gobierno sea por trabajo judicial sea por correlaciones de fuerza etcétera el año que viene hay elecciones ¿pensás que una Cristina candidata puede generar una expectativa que logre vencer a todas estas todos estos impedimentos? ojalá logre vencer los impedimentos yo tengo acá el corazón partido yo quiero que venga gente joven y que conduzca y que asuma las responsabilidades creo que a la Argentina le haría bien bajar unos 20 años el promedio de los liderazgos si un go de Pedro por ejemplo ¿por qué no? pero digamos yo mirá yo con la Cámpora vengo hablando mucho tiempo y me acordaba una vez en el Baguel yo terminé de hablar y dije algo de que bueno que vengan nuevos que salgan que salgan nuevos dirigentes y fue Guado el que me dijo bueno podía haber alguno de la Cámpora que puedo hacer en unos años yo le reclamaba siempre les dije lo mismo ustedes son el grupo más organizado que tiene la política en la Argentina en este momento lo que muestra que son cuadros políticos importantes lo que le falta es que la sociedad los referencia como sus representantes es decir hay que asumir funciones públicas de conducción y dar resultados en esa conducción sin referenciarse en la sociedad porque una cosa es tener vos tenés un hermoso por eso por eso tener liderazgo por eso vos tenés la parte del corazoncito que quiere que surja un liderazgo joven y la otra parte y es que Cristina pueda comprender que por ahí es necesario que ella esté para que Lula pueda colaborar con ella y ella colaborar con Lula que se yo me imagino un yo creo que el triunfo de Lula nos abre muchísimas posibilidades no estoy lanzando la candidatura de Cristina ni he hablado con ella y seguramente me va a reprochar lo que diga no le tengo miedo a nada así que digo por qué no por qué no creo que yo acompañé la decisión de ella de que fuera Alberto quien encabezara la fórmula y bueno tengo en claro que el problema en la Argentina no es ni la justicia ni los medios ni el problema en la política argentina son los propios políticos argentinos que no encuentran un punto para ponerse de acuerdo y poder conducir porque vos nosotros hemos hecho muchas cosas respecto de la justicia si vos te fijás hemos propuesto seis, siete iniciativas en lo que va en los últimos diez años para la justicia argentina y ninguna prosperó y las últimas tampoco han prosperado creo que porque la dirigencia política argentina no se pone de acuerdo en algo que es básico no judicialicemos la política con ello no politicemos la justicia que la justicia pueda estar en su rol de custodia de la ley custodia de la constitución pero que no se meta a dirimir las cuestiones políticas y acá muchos tratan de que sea la justicia en muchos casos se ve notorio que hay quienes sacan ventajas de esta situación de quiebra yo creo que la justicia no se va a poder cambiar desde fuera creo que si algo tuvo como defecto la corte que nosotros imaginamos y concretamos fue que no se puso como cabeza de poder que era muy buena en sus individualidades muy buena en el origen de sus designaciones no como ahora que tienen orígenes manchados en su historial sino como conductores de un conjunto que es el poder judicial creo que el poder judicial tiene que poner mucho de sí mismo para mejorar no se le puede pedir un carácter revolucionario al poder judicial que está pensado para ser el más conservador de los tres poderes pero no pueden olvidar los miembros del poder judicial que ellos son funcionarios de la democracia y que son funcionarios electos de manera indirecta por el pueblo no es que que no le deban nada al pueblo entonces la voluntad popular acatada tiene que ser también una regla para el ámbito del poder judicial que eso no es entrar a ver si tenés que decidir por mayoría porque hay sectores que dicen no tiene que ser contramayoritaria porque tiene que cuidar no no tiene que cuidar la razón la verdad la justicia si la justicia si la verdad la razón está del lado de la mayoría porque no acompañar no es obligatorio que estén del lado de las minorías aquí algunos han aprendido mal el libreto y están siempre del lado de las minorías y hasta con malas artes del lado de las minorías te llevo atrás un poquito uniendo varios de los puntos que dijiste a lo largo de esta charla está sumamente interesante hablaste en algún momento acerca de Néstor hablaste de lo que fue hacerse cargo de la situación en 2003 y cambiar la historia en algún punto y me acuerdo que yo en esa época muchos teníamos alrededor de 20 años y de hecho fue Néstor la puerta para que nos engancháramos con la política o sea porque veníamos de vivir nuestra política era el menemismo veníamos de vivir la política del lado de la frustración esa era nuestra proyección y sin embargo fue algo que revitalizó y que generó que muchas generaciones se metieran a lo largo de esos años en la política muchas generaciones que ahora son dirigentes o sea cuando hablábamos de la campo y demás estamos hablando de muchos dirigentes que en aquel momento se empezaron a enamorar con fuerza de la política y a seguir adelante ¿qué pasa hoy con las nuevas generaciones cuando por ejemplo escuchan a Humilley y se enganchan con un discurso de ese tipo escuchan a un discurso como el de Patricia Burrich hablando acerca de te voy a romper la cara mira lo de Néstor no fue ninguna casualidad en el discurso del 25 de mayo del 2003 él explicitó su diagnóstico dice la política tiene que reconciliarse con la sociedad y trabajó para eso y además le sumo yo no tengo convicciones acá y después las voy a dejar para entrar a la rosada ese mensaje fue el inicio de toda esa militancia que él despertó ¿por qué? porque la política empezó a dar respuesta a la necesidad de la gente creo que ahí está en la clave de cualquier construcción política él lo tenía claro desde el comienzo nosotros no era la primera crisis que enfrentábamos nosotros habíamos subido en el 87 en la municipalidad de Río Gallegos con una municipalidad en crisis en el 91 en el gobierno de la provincia con una provincia en crisis y llegamos en el 2003 con un estado nacional en crisis y teníamos la experiencia nos habíamos curtido pero siempre pensando en lo mismo elevar la autoestima demostrar que que se puede ¿se acuerdan? que él decía somos gente común con responsabilidades importantes trabajar desde ahí para construir esto es como como que si Néstor viera lo que ha producido estaría muy feliz porque realmente su mandato interno que lo obligaba a hacer las cosas por ahí digo en la clave de Néstor no estaba tanto no estaba tanto el trascender así como como un grande pensando en la historia era la de todos los días yo digo que muchas cosas las logró Néstor porque me acuerdo de un ejemplo nosotros cuando apenas asumimos funcionarios nacionales le dijeron tenés que echar 5 mil personas en Santa Cruz y nosotros y nosotros nos echamos 5 mil personas y en la intimidad dice Néstor ¿sabes por qué? dice yo no puedo salir a la calle y que la mamá de uno me diga que lo dejé sin laburo por ahí la la exposición a la lucha partía de un compromiso con lo que había dicho con el ver al otro con ver al ser humano no pensar nunca que son un número que están fuera de de esto en eso eso creo que lo tiene también Cristina que lo ha tenido esa responsabilidad por lo que dicen y creo que Máximo y creo que bueno Axel y un conjunto hay mucha gente yo mira muchos ven con 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 temor el futuro de lo que puede hacer la juventud yo no creo que se vayan detrás de de mi ley yo quiero rescatar esto el mismo día que un pibe pensó que matando podía construir algo hubo otros pibes militantes con formación que lo detuvieron y no lo lincharon lo entregaron a la justicia eso para mí es muy auspicioso porque quiere decir que hay todo un sector de la política que quiere seguir pensando el futuro con vida con amor con sacrificio con la posibilidad de trabajar eso existe también en la Argentina por ahí son más noticias los otros el que pone la guillotina el que le da la plata porque está el financiamiento de todo nunca vi en la historia argentina tan tan a la vista los responsables mediatos de de muchas cosas que pasan no que se yo sale un instructivo para trolear a a una legisladora de la ciudad un alguien que pone millones de de pesos para que alguien que no tiene una carpintería que está mirándola por por youtube tenga tenga plata en el bolsillo no pasan esas cosas pero también pasa lo otro que que voy un poquito a eso que que pensaste cuando viste el financiamiento de caputo detrás de todo esto de la familia caputo uno sospechaba que estos sectores eran alimentados no tenía así una convicción de que de que iba a ser esto fue fue para mí terrible fue para mí terrible porque eh seguramente esa gente tendrá las manos limpias y consigue personeros para 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 poder hacer las cosas sucias quizás tengan ganas ellos de ir a a tirar antorchas a la casa rosada y bueno algo los detiene para no hacerlo ellos la verdad que desde el sector del pro es lo más parecido al fascismo que hay en la argentina hoy se dan señales muy potentes eh en contra de la vida en contra de 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 todos es como si actuarán enamorados de la muerte y eso es es muy malo y la que se yo hay que ver las amenazas de su líder en su libro son terribles para los trabajadores para para muchos sectores no entonces eh así vamos para atrás yo confío bueno tiene que ver con algo que pienso hace hace tiempo si yo creo que la unión cívica radical cuando dejó de escucharlo Raúl Alfonsín que les había dicho bueno si la sociedad se derechiza perderemos elecciones eh dejó de pensar en como pensaba yo me acuerdo eh cuando era joven del mimiógrafo que usábamos para un un volante contra la dictadura era de un radical era de un radical que nos quería corregir lo que nosotros poníamos porque nosotros veníamos con una carga juvenil en contra de la partidocracia y quería eliminar la palabra partidocracia y ese radical es el que no está el hombre que piensa en el país por encima de su situación particular entonces con tal de ganar una elección el radicalismo fue detrás de Macri bueno perfecto lo logró pero a costa de qué a costa de abandonar su ideario yo creo que eso le produjo a la política argentina un problema que todavía no ha resuelto Carlos te hago un recién te emocionaste cuando hablabas de de Néstor tenemos lleno de mensajes el el chat de de YouTube y acá en la radio por la verdad que hablas poco en los medios y te están alabando porque sos muy claro y y deberías venir más pero es todo un tema es todo un tema yo no quiero ser parte de la política espectáculo entonces no yo lo sé trato de aparecer pero pero digo no son pocos los que los que han estado tanto tiempo al lado de de Néstor y los que lo conocen tanto a a Cristina y yo arranqué esta charla preguntándote esto cómo la ves a ella no te yo sé que no vas a decir si ella quiere ser candidata si no quiere pero cómo la ves a futuro ves una mujer joven sigue siendo una mujer joven Cristina para la política pero le pusieron una pistola en la cabeza la ves imagino que has hablado con ella que has estado con ella en estos dos meses la ves que la impactó la ves fuerte la ves que dijo bueno es un mensaje y me tengo que correr ves que no se va a correr un centímetro digo cómo contanos a los que no tenemos acceso a ella cómo está mirá Cristina es muy fuerte tiene la fortaleza de millones de mujeres argentinas y creo que no no le hace mella sí crear la idea de una cierta fragilidad que pueda que pueda haber existido y eso te deja te deja siempre alguna preocupación pero eso no la determina en su carrera política ni en su acontecer a la vez creo que le exigimos demasiado porque le pedimos que le pedimos le pedimos nos ponemos en una situación de reclamación es facilísimo vos solucionas tus problemas que sea candidata a Cristina dejate de joder las cosas tienen que ser un poco menos exigente para ella que tenga la libertad de pensarlo de poder decidirlo de poder apoyar lo que pasa es que no coincidís que a veces los líderes ya no se pertenecen a sí mismos nunca nunca son de sí mismos ya hay una pertenencia a la historia pero creo que ella tiene más claro que nadie su papel histórico en Argentina y creo que que va a actuar en consonancia con eso eso no quiere decir que sea o no sea o sea creo que si ve la necesidad no va a poder esquivar el bulto porque no es persona de esquivarle el bulto a la responsabilidad lo ha demostrado o sea si ve que hay una suerte de clamor popular yo diría una necesidad una necesidad más que clamor popular que eso está tan tan o sea vos decís para decirlo bien si Cristina ve la necesidad de que ella sea la candidata va a ser yo creo que tiene la responsabilidad suficiente como para hacerse cargo de lo que la historia le pida de lo que la hora le pida en eso confío porque confío en ella como ellos confiaron en mí de todo el tiempo que hemos trabajado o sea dictamos 24.000 29.446 decretos 317 DNU todos ratificados por el Congreso los pongo institucionalistas lo tenés todo contado y si como lo vamos a contar claro te quedo alguna más Beldic yo tengo una para el final pero la quiero última una más relacionada con esto que venimos hablando y la posibilidad de que haya una necesidad de que la vicepresidenta decida competir una vez más que en línea general es lo que pasó en Brasil con Lula da Silva me encantaría que podamos decirle que tranquila Cristina ahora va a ir X y estamos en condiciones de ganar y gobernar bien ¿no? pero bueno pero falta X sí claro hay que decidirlo en ese sentido bueno estuvo Sergio Massa aquí en el Destape también esta semana y él habló acerca de la necesidad de que se convoque a esa famosa mesa política del Frente de Todos digo un poco relacionado con esto que estamos hablando de los liderazgos y demás en el caso de pensar en un liderazgo que sea Cristina o que sea otro para el 2000 o otra para el 2023 ¿qué formato es el que debería ser esa vez? Ah mira yo fui muchos años apoderado del partido en Santa Cruz y apoderado también en el orden nacional esa siempre ha sido una inquietud que ha existido hoy lo he escuchado esta mañana lo he escuchado a Pepe Mujica de un ratito sí estuvo acá que estuvo y y que le explicaba cómo funciona el Frente de Hamblo nosotros nunca hemos funcionado de esa manera sería saludable que además de la herramienta política que es el partido así movimentistas como somos tengamos una una conducción siempre la U pero cuando estaba en el exilio tenía su su conducción táctica en el en el lugar de los hechos y tenía representantes nunca fue un gran grupo de organizadores había un responsable que sería bueno tener una mesa que pueda reflexionar que pueda discutir las políticas y después aplicarlas claro no está esa mesa ahora ¿cómo? que no está esa mesa ahora no existe la mesa política del Frente de Todos no la veo en actividad claro las cabezas que hay que juntar todos debemos tener alguna visita puede quedar alguno afuera puede quedar alguno adentro pero seguro que tiene que existir lo cierto es que no tiene no tiene una reunión institucionalizada Lu hace un ratito hablabas de que el liderazgo también tiene que ver con solucionar los problemas de la gente que el electorado el votante no va a estar metiéndose en las causas judiciales o siguiendo estos temas y Mariano también mencionaba el por qué Macri para mucha gente hoy sigue siendo una opción a pesar de las cosas que dice en su libro a pesar de las cosas que hizo cómo se comunica por un lado que los problemas que hoy tenemos todos y que sufrimos los ciudadanos están muy condicionados por lo que pasó antes y cómo comunicar que eso no debería seguir siendo una opción o todo lo que significó que eso fue cuatro años que lo estamos viviendo lo estamos padeciendo ahora o sea el gobierno hoy no puede no tiene la libertad que podría tener para solucionar los problemas que tendría si no estuvieras a deuda por ejemplo cómo hacemos para que la gente que no se va a meter de haber una causa judicial o qué pasó con el Fondo Monetario entienda o tenga otra perspectiva otra comprensión de que eso tiene que ver con lo que hoy nos pasa todos los días con la inflación con todo lo que estamos sufriendo yo creo que nosotros no tenemos que que detenernos en ser anti no achicarnos a ser antimacristas por ejemplo nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo en explicitar lo que queremos hacer con el país qué queremos construir de esta Argentina Argentina tiene posibilidades impresionantes en materia de gas en materia de energía en materia también de alimentos y tiene que aprovecharlo y tenemos que ser muy claros en decir bueno este es el camino este gasoducto que estamos haciendo lo vamos a terminar va a llegar hasta la zona de Sao Pablo le vamos a vamos a aliarnos muy estrechamente con la industria brasilera para producir vamos a tener energía más barata al interior de la Argentina las crisis de la Argentina siempre vienen porque gastamos más dólares de los que tenemos en función de que debemos importar cosas para nuestro crecimiento esto nos podría permitir el tener energía nacional desligarnos de ese problema no crearnos un problema por crecer pero además no podemos enviar todo ese gas a que lo quemen en otro lugar ese gas tiene que quedar para la petroquímica argentina producirle al campo argentino la urea que ese campo va a necesitar y los y los plásticos que la industria va a necesitar de modo que en Vaca Muerta hay mucho más en Vaca Muerta y lo que puede haber en el sur de la provincia de Santa Cruz y lo que puede haber en el sur de la provincia de Chubut en materia en rocas parecidas a las que son Vaca Muerta podríamos tener ahí para nosotros para un desarrollo autónomo una muy buena posibilidad y tenemos que encantar y hacer digamos decirle esto a la gente y ponerle un objetivo un camino pero además ponerle datos concretos esto lo vamos a terminar tal día esto se va a culminar allá vamos estamos por firmar este convenio con con lo mejor del mundo en materia en materia de química para poder hacer otro polo petroquímico vamos a tener que invertir en trenes para trasladar como se va a invertir para el gasoducto para que vaya y se licúe en un puerto que ya está todo en marcha lo que pasa es que lo que nos mata siempre es el mientras tanto y mientras tanto no tengo para comer claro ¿cierto? entonces dar la batalla que haya que dar contra el crecimiento de los precios Argentina es oligopólica tiene gente que puede manejar el mercado a su antojo yo veo nosotros tenemos especialistas en el Estado dentro de los empresarios todos los empresarios que hablan dicen el Estado tiene que gastar menos el Estado tiene que hacer esto y nadie se pone a ver qué puede hacer en su propia empresa para eliminar la intermediación para poder vender para un dinero más barato pero todos están opinando claro falta que digamos los políticos no podemos dedicarnos a decir qué tiene que hacer el empresario para bajar está bien manejar el Estado es cierto nosotros nunca hemos creído que el Estado tenga que dar pérdida cómo voy a estar contento con un Estado que no pueda pagar sueldo o que para pagar sueldo tenga que embeudarse eso no puede ser tengo que ser realista para que ese Estado pueda dar respuesta tiene que estar bien patrimonialmente también Argentina tiene fíjense ustedes las cuentas internacionales de Argentina nosotros somos muy solventes porque tenemos mucho dinero en el exterior ¿no? pero el Estado nuestro es insolvente porque le cargan toda la deuda al Estado ya se cargó la deuda privada del Estado en el 82 Carlos te voy a hacer la última contradiciéndote esto de no ser antinacristas no es muy fácil para vos ¿va a pagar la familia Macri la deuda del correo alguna vez? yo creo que sí porque es evidente que tiene una deuda con el Estado Nacional no pagaban los cánones no pagaban los cánones y están reclamando bienes que por la propia ley y por el propio pliego de licitación al perderse la concesión volvían al Estado vos te acabas de negar a que el Estado les pague una indemnización porque les cuento a los oyentes la familia Macri pide una indemnización y Zanini le contestó el otro día no, no les vamos a pagar nada le hemos dado las razones y nosotros lo único que tenemos son las razones jurídicas a nuestro favor ¿pero pensás que la Argentina va a lograr alguna vez que una familia le pague una deuda que tiene hace 20 años y esa familia es la familia Macri? ojalá esto no se puede ser asertivo porque en el medio está la decisión de otros los jueces vos tenés un concurso que ha durado 21 años y una jueza que dictó la quiebra pero después sin que esté en la ley de concursos concedió la apelación con efecto suspensivo no está prevista la apelación de una quiebra sino que además le concedió efecto suspensivo con lo que nos mandó a un limbo de tiempo y lleva hoy estaba chequeando tuvo corrimiento en la corte bueno está muriendo todo en el despacho de Rosencrantz las cosas que tenemos en la corte con esta suspensión porque hay un intento de llevarse todo a la justicia propia macrista en el ámbito de la ciudad y recusaciones y bueno y pedidos exóticos que han dado lugar a esto una cuestión de competencia eso está todo en la corte gira gira y está quedando en el despacho del doctor Rosencrantz después de ahí no hemos tenido respuesta y el tiempo pasa lamentablemente lo que sí no lo vamos a poder cobrar de los bienes que estaban afectados en la concesión vamos a tener que ir por la por la empresa que era propietaria de Correo que la ha utilizado para esos fines que SOGMA también lo hemos pedido pero también eso está suspendido bueno ¿te has estado cómodo? estamos acá hace casi una hora la verdad que por momentos me olvidé que he estado en una radio ahora voy a tener que chequear a ver si no dije nada inconveniente ahora fíjate en el whatsapp y nos contás a alguien claro fíjate que si Cristina te mandó un mensajito diciendo ¿qué dijiste? no, no claro es muy fácil todos hablan de mí porque no me preguntan a mí la maldición de las mujeres tiene Cristina porque si la querés traer me dijiste a Cristina no la trae nadie ya me imagino es verdad a Cristina no la trae nadie bueno si le querés decir que es bienvenida acá que está todo muy lindo que está bien el lugar está todo bien la tratamos bien algunos de ustedes los escuché hablar de que no hay que decir no son un loquito suelto yo lo había dicho el sábado en Río Gallego dije dije loquito suelto claro y la verdad no había visto ese aspecto digamos porque no había estado con la gente de la de esta radio sí, sí, sí bueno sugeríle que estamos acá y que quedó muy lindo el estudio si querés venir está hermoso está lindo la verdad que bueno Carlos muchísimas gracias de verdad tenemos muchísimos mensajes acá de oyentes que la verdad que están muy sorprendidos es eso vos hablas poco te escuchan poco te conocen poco pero sos un pedazo de historia así que gracias por haber venido aquí a los estudios de Estata Radio gracias a ustedes la verdad que han creado un ámbito de de tranquilidad y confianza para hablar son un caso raro de periodistas pero en lugar de de pasar el aviso a ustedes y dejar que el invitado diga sí o no me han dejado hablar quizá de más Carlos Zanini estuvo aquí con nosotros tenemos tandas así un montón pero bueno valió la pena la charla ya venimos habrá consecuencias El Destape Radio El Destape Radio